Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil y OrientadorMóvil.com con un nuevo top de aplicaciones útiles y de personalización para tu móvil Android como siempre prepárate y acompáñame a conocer estas aplicaciones Antes de comenzar las herramientas que utilizaremos estarán en la descripción de este vídeo o puedes ingresar a OrientadorMóvil.com y por supuesto apóyanos suscribiéndote y activando la campanita así que arrancamos Bien y comenzamos este top de aplicaciones útiles y de personalización con caché una aplicación muy interesante si busca tener más acceso a los textos de cualquier página o aplicación ya que si copias este fragmento de texto que te interesa o te resulta útil y de manera automática al copiarlo te lo envía a la barra de notificación para que lo guardes o recuerdes que copiaste algo Punto malo de esta aplicación es que tan solo te permitirá copiar hasta 15 textos o sea fragmentos de allí en adelante te pedirá que hagas el upgrade una alternativa interesante si te gusta esta función Nuestra siguiente aplicación nos adentra un poco con la personalización y hablamos de Flora Icon Pack una aplicación inspirada en Material Design con más de 12.450 íconos pero eso no es todo Flora siempre se actualiza con nuevos íconos los cuales están geniales se ven muy bien elaborados en alta definición que combinan perfecto con la personalización que hagas en tu móvil adicional contamos con 728 wallpapers para que le des ese toque personal Bien y continuando con la línea de la personalización no podía faltar Pix Material Icon Pack un paquete de íconos inspirados en el nuevo Android 12 estos íconos se ven cuadrados pero si cuentas con Nova Launcher podrás darle el efecto redondo o redondeado a los íconos debemos tener en cuenta que si cambiamos el fondo de pantalla debemos volver a aplicar el paquete de íconos para cambiar el color y se adapte a nuestro nuevo wallpaper aparte de los íconos contarás con unos geniales widgets que están increíbles así que no te quedes atrás y personaliza tu móvil a un Android 12 con este pack de íconos Ahora si no quieres los wallpapers de la aplicación vista anteriormente no te preocupes porque traemos Fresh Walls una aplicación con wallpapers único pero la gran ventaja es que encontraremos los fondos de los últimos lanzamientos como los fondos de los Galaxy S22 y muchas categorías para que te diviertas buscando y aplicando tu wall favorito esta es otra aplicación de fondos ya que la mayoría de este tipo de aplicaciones cuentan con diferentes wallpapers otra alternativa más para que personalices tu móvil a un Android muy bien si quieres descubrir ofertas de aplicaciones que son de pago pero muchas veces están en descuento o hasta gratis pero no nos enteramos traemos una aplicación fenomenal y hablamos de Play Deals una herramienta que nos ayudará a ver juegos packs de íconos y muchas opciones que son de pagos que están en oferta o muchas veces las ponen gratuitas de esta forma podrás ver el listado de esas aplicaciones y descubrir descuentos o que tu app favorita esté totalmente gratis así que no pierdas la oportunidad de tener tu aplicación favorita muy bien y continuando con el hilo de la personalización hablamos de Next Track una herramienta que nos permitirá configurar nuestro botón de volumen configurándolo bien sea para cambiar nuestra música ya sea a pista siguiente, pista anterior, detenerla, pausar o silenciar lamentablemente la aplicación viene limitada por lo que si deseas todas las opciones ya debes tener la versión Pro una aplicación interesante ya que pues nos da la opción de utilizar nuestro botón de volumen como barra de reproducción esta siguiente aplicación me encanta quien dijo que los fondos de pantallas tenían que ser fotos gracias a nuestra siguiente herramienta será posible utilizar videos si así como lo escuchan como fondos de pantalla y hablamos de Video Wallpaper una aplicación muy intuitiva y fácil de manejar por lo que si quieres darle un toque animado al móvil y no encuentras ninguna foto animada simplemente con Video Wallpaper puedes poner un video como fondo de pantalla así que pon tu móvil Android más interactivo con un fondo de pantalla en movimiento pero no cualquier movimiento un video como fondo de pantalla muy bien si cuentas con plataformas de streaming de audio como Spotify o Tidal pero en la versión gratuita que genera anuncios y no cuentas o puedes obtener la versión Premium y esos anuncios te molestan no te preocupes porque esta herramienta solucionará eso hablamos de AdSilence una aplicación que silenciará esos anuncios para que sigas la fiesta sin problema y que suene solo la música la aplicación automáticamente al momento de abrirla y concederle los permisos necesarios detecta que servicio de streaming estás utilizando y una vez conceda los permisos la aplicación mutea los anuncios así que bueno sigue la rumba sigue la fiesta con tu aplicación de streaming favorita que está entre Spotify, Tidal o Pandora así que bueno disfruta de lo mejor sin anuncios con AdSilence muy bien y esta es una propuesta con una selección de las mejores aplicaciones para este mes de febrero del 2022 recuerda que todas las encontrarás en un link en la descripción de este video o en el primer mensaje anclado o simplemente puedes ingresar a orientadormovil.com soy Julián y nos veremos en un próximo video chau